Hola, muy buenas a todos, les traigo un nuevo vídeo y en este nuevo vídeo os voy a enseñar a cómo descargar Java la versión, o tanto la versión de 32-bit como la versión de 64-bit. Simplemente es para actualizar este vídeo, ya que estamos en año nuevo, por cierto, feliz año nuevo a todos y os deseo que este 2021 sea mejor que el 2020, que fue una... Vale, entonces lo que vamos a hacer, como siempre, es acceder a la descripción del vídeo donde os dejo el enlace a mi página web, que es esta de aquí, donde vais a tener el enlace de descarga. Bajamos un poco aquí, aquí está la opción de descarga, hacemos clic sobre ella y como veis automáticamente, sin publicidad, os va a redireccionar a la página oficial de Java. Una vez aquí, simplemente le vamos a dar aquí donde pone descarga e iniciar. Vamos a ver, le damos clic, dependiendo si estáis en Google Chrome o en mi caso, en Moxila Firefox, os va a salir de una forma diferente, pero bueno, le vamos a dar a guardar o a aceptar y ya está. Ahí ya comenzará a descargarse. Una vez que haya finalizado, hacemos clic sobre ella. Nos va a pedir que aceptemos los permisos de administrador, le damos a la casilla de sí y ya esperamos a que nos abra el cuadro de instalación. Aquí nos aparece esta opción que si lo marcamos, nos permite cambiar la ruta de instalación de la aplicación. Salvo que os lo pida la aplicación o la razón por la que queráis instalar el Java en vuestro ordenador, no es necesario. Vamos a dejarlo por defecto, le damos a instalar, esperamos un poco y ahora ya comenzará el cuadro, nos va a salir el cuadro de instalación y comenzará. Vamos a esperar un poco y como veis aquí ya está. Perfecto, como veis ya estaría instalado Java en nuestro ordenador. Como veis es súper fácil, súper sencillo, no tiene mucha complicación y en cuestión de un par de clics ya tenemos instalado Java, la última versión en nuestro ordenador, que será la versión 8. Y bueno, esto sería todo compañeros, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya sido de gran ayuda. Cualquier duda, cualquier sugerencia, me lo ponéis en los comentarios del vídeo. Si es la primera vez que pasas por mi canal, no olvides suscribirte y marcar la campanita para recibir las notificaciones. Porque si no, YouTube no te va a avisar de cuando suba nuevo contenido. Y sobre todo, suscríbete porque vas a encontrar muchos tutoriales como este, muchos más interesantes. Así que también puedes pasarte por mis vídeos y mirar a ver si alguno te puede solucionar alguna duda o alguna cuestión que necesites. Bueno, esto sería todo. Nos vemos en un próximo vídeo tutorial. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.